Hola, bienvenidos a vuestro canal. Aquí estamos en nuestro pequeñito rancho, en nuestro gallinero. Bonito se ve, pero estas gallinas no mantienen ordenado, es lo que no me gusta. Y dejan un plumal gigante. Sí, para ustedes es ordenado, pero para mí es ordenado, gallina. Sí, hoy aquí estamos afuera con nuestras gallinas. Divertido estar afuera, pero no ahorita, este miércoles, con un gran calor y difícil. En Washington aquí está caliente. Aquí no ha llegado temperaturas grandes, pero aquí llueve mucho. Pero hemos visto que aquí solo ha llovido en un verano solo una vez. Y negrita está buscando agua, lo que me pregunta a mí. No sé cómo va a buscar la agua. Negra, no sé cómo. Pero una está comiendo, es lo que quiere. Sí, en California, donde vive mi hermana, está bien caliente allí. Está bien caliente. Ha llegado temperaturas a 100, a 105, 115, a 130. Sí, ahí está caliente. Y está aquí bien caliente. Y también los incendios. En California hay un incendio que aún están recorriendo. No sé si puede llegar a Oregon, pero sí está expandido. Eso sí digo que sí. Ajá. Y se expande, expande. Y después, si no lo paran, pues va a llegar a Oregon. Es lo que no quiero. Y después en Washington. No, no pienso. Pero sí, se quema el puente y después se quema todo acá. Ahí sí estamos. Perdido. Guau, qué busca esa gallinita. Enfoquémosla por un ratito. Sí. ¿Qué busca, negrita? ¿Qué busca? Esa gallinita. Ahí está. Siempre le gusta. Vamos a necesitar arreglar este gallinero. No más como desorden. Sí, no me gusta. Primero, voy a tratar de zoom out. Ok, aquí. En California, hoy ya se me olvidó de decir. No lo he rompido. Ajá. Lo romperé en un minuto. Ok. Aquí está. Está muy caliente esta roca. No puedo. Y también por la razón. El incendio se propaga. Y no pueden hacer nada los bomberos. Y crecerá y crecerá. Si no lo pasa. Y allá vamos a ver si en el incendio está fuerte. Ha destruido un montón de propiedad. Eso sí. Y se ha crecido. Y se ha crecido. Y los juegos. Digamos que. No hay nubes acá. Está despejado. Hace una semana atrás. Se estaba tan nublado. Que ni sol entraba. Pero ahorita así entro. Las mañanas aparecen frías. Y después. Calientes. Súper calientes. Y. No sé cuándo va a llover. Cuando viene el invierno. Yo deseo el frío. Y cuando viene el calor. Quiero frío. No sé por qué. Y cuando viene bien caliente. Quiero la agua. Me gustan casi todo. Pero. Aquí si se está poniendo caliente. Es lo que. No me gusta. En otras partes se pone. Como en Wyoming. Allí si se pone caliente. Nosotros viajamos a Wyoming. Y era bonito. Pasamos a Idaho. Indiana. Todos esos lugares. Me gustó. Y hasta Nebraska. Y. Y. Era tan bonito. ¿Y qué está pasando con ese radio? ¿Le puso la alarma? Escucharon ese sonido así. Un sonido. Ok. Um. Tan. Um. Me gustó. Voy a ir a AIDAS. Hoy a todas las partes. Porque. Mire. Pero. En ese tiempo. No tenía mi. Ya sabe. No tenía mi. GoPro. Ni. Grababa videos. Por la razón. Y. Fue divertido. Y. Todo. Pienso. Pienso que. Aquí. Llega. Este video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.